Así es, estoy de regreso después de este mi fracaso total, dejémoslo así, que lo fue, lo fue, fue un fracaso total, me intento de ir con el este pícaro, pero que le vamos a hacer, seguimos, marchamos, seguimos adelante, ponemos una aldea, no quiero que la oprimero que pongas a una aldea, sinceramente, con la mansión, wow, montañas, tampoco es lo que quería, estoy buscando como arboledas, algo así, ¿no? Pero vamos con calma, vamos con calma, que eso fue una de las cosas que me han fallado, creo, no tener calma en este juego, no tener paciencia. Síguele, síguele, aquí con este, pero si puedo dejar de pausar, ahí está, arboleda, aquí, bien, ¿Más rocas? No quiero rocas, o sea, neta, se me ha olvidado algo muy, muy, este, muy cierto, vamos a tener que volver a empezar esta partida, vamos a tener que volver a empezar esta partida. En este caso, ponle una aldea aquí, ponle una mansión vampírica acá, y es el final. Algo muy importante, ¿ok? Este, pero sí le sirven los cofres, y no active los cofres. Entonces hay que dar la vuelta hasta que lleguemos acá. Tengo que, cuidado, y timear bien la... Cuando me salga. Vámonos. Retirarse. Upsi, perdón, ahorita regreso. Vamos, literalmente, luego, luego. Solo quiero... Activarte a ti. Y... Vamos a intentar la baliza temporal, porque no sé lo que hace. Y pon la baliza también. Si está pasando el día más rápido... Podría poner este. Y ya, porque son muchas cosas. Dale, de regreso, ok. Hagamos de cuenta que acaba de empezar el video. ¿Todos listos? Acaba de empezar el video. Digan conmigo, bienvenidos a este episodio. Este, todo chido, una arbolea sangrienta para empezar, ok. Literalmente inútil. Oh, mira, no es inútil. Ahí está la arboleja. La arbolea sangrienta va aquí. Mansión vampírica. Ahora, todavía no. Gracias. Olvido. Todavía no. Gracias. Una baliza. Vamos a poner una baliza aquí. Es un buen lugar. Baliza temporal. Espérate. Vamos a ponerla aquí. Eso va a generar bastantes enemigos aquí. Lo cual sí es un poco... ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Eso era... Eso era el centinela del tiempo. Le asustan los vampiros. Qué bueno saberlo. Vamos a hacer que el día pase más rápido aquí. Tengo miedo de lo que estoy haciendo, ok. Tengo mucho miedo de lo que estoy haciendo. ¿Tiene sentido? La venta no lo sé. No lo sé. Ah, pero voy a poner la mansión vampírica. Va a acabar yendo por aquí. No. No. ¿Va a tener que ir aquí? ¿O aquí? Vamos a poner aquí YOLO. De una vez. De una vez. ¿Por qué no? Igual es un error. Estamos probando casas nuevas hoy en día. Ese es mi trabajo. Si me pueden dar mejores cosas. Estaría chido. Otra baliza. Ponerla aquí. Y otras dos praderas. Vamos a ponerla aquí. Y... Aquí. Y esa la vamos a guardar. Otra pradera. Escapó. ¡Ja! Ah, vamos a ponerte a ti aquí. Siguen sin darme cosas muy útiles. Ok. ¡Oh! Regeneración y vampirismo. Dale. Vamos a poner una montaña. Aquí en medio. Ahora que podemos poner praderas alrededor. Otra espada chida. Pero la mía de mí está mejor. Me tiene regeneración y vampirismo. Vamos por regeneración y vampirismo de nuevo. Es posible. No molestaría la verdad. Campo de batalla. Vamos a ponerlo... Aquí. Otro campo de batalla. Vamos a ponerlo acá. No sé si vale la pena. Ah... Ah... La neta. Las balizas temporales. Que el día pase más rápido en algún lugar. Vamos a ver que el día pase súper rápido aquí. Por ninguna razón realmente. O sea, supongo que si pasar más rápido el día... Ah... No. Prefiero regeneración y vampirismo. Si pasa más rápido el día van a aparecer más enemigos ahí. Lo cual no es lo más recomendable, creo yo. Pero... Iguales sí. No me nunca sabe. Lo quiero leer. Gracias por empezar a darme cosas de verdad. Subimos de nivel. Todas las mañanas la espada del verde se llena de luz. Haciendo que los siguientes ataques se inflija... Sí. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Entendido. Ese es el plan. Ah... Podemos poner una baliza temporal aquí. Para que pase más rápido el tiempo en todo esto. Por ahora ya. Otra tesorería. Vamos a ponerla aquí. Sigamos. Para la pradera. No sé si ya quiero poner la aldea aquí. Parte de mí sí quiere. ¿Yolo? ¿Somos chavos? Esta parte está un poco mortal. Creo que evasión es importante. Prefiero contraataque y vampirismo. Regeneración y evasión es mejor. Velocidad pura. Velocidad ataque. Esta me da evasión. A ver. Cósmico. Mago. Tiene alma. Benefactor. Otorga un aliado de 20% de escudo mágico. Si hay que sacar. Suena es por aliado. Huye si no hay objetivos válidos. Ok. No se ve extremadamente fuerte. Igual estoy mal. Pero igual poner una mansión vampirica ahí no estaría mal. Para que... No salgan. Vamos a poner una mansión ahí. Y así si quiero puedo poner otra al de ahí. Una baliza. Vamos a ponerla aquí. Se ve poderoso todo lo que viene, ¿no? Se ve un poquito poderoso. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí. Un poquito. Vamos a quitar este. Ya que puedo. Se ve poderoso. Se ve poderoso. No quiero poner una aldea aquí aún. Creo. Estamos evadiendo. Bien. Creo. Olvídalo. No nos está yendo muy bien. Olvídalo. No nos está yendo nada bien. ¿Tú qué eres? Defensa y evasión. No. Ok. Vive. Vive. Ok. Gracias por vivir. Gracias por vivir. Ah, tú eres mejor. Tú eres 100% mejor. Mejor. Creo que está chido. Campo de batalla podemos ponerlo aquí. Aquí. Nada mal. Me sorprende bastante que nos me ayudó también. Vamos a poner una arboleda sangrienta aquí. Creo que seguimos. Ok. Ok. Pradera aquí. Pradera aquí. Campo de batalla. Aquí. No quiero pelear contigo, la neta Sigue Otra pradera Un cristal de Kronos Vamos a ponerlo aquí Vamos bien Esto me da vampirismo Algo es algo Baliza No me das tanta vida, ¿para qué me importe? Este me da un buen de vampirismo ¿Sí? Entonces el plan hasta ahorita es vampirismo Y que haya un buen Que pase un buen el tiempo, ¿no? ¿Hasta ahorita? ¿Quiero poner un árbol de aquí? Creo que no Creo que hasta que pueda pasar esto sin tener miedo Todo el tiempo Lo pondré Esto me da más daño Es bastante daño lo que hacemos al principio de cada día Igual no es la peor idea que el tiempo pase rapidísimo aquí Más vampirismo Que puedo subir de nivel Aumenta el El daño aumenta 20% El valor de la defensa ¿Eh? Ah, tenemos que realizar un contraataque durante una evasión No estamos haciendo mucha evasión ¿Cuándo tengo evasión? Ah, 10% no Después puntos de vida Caen por debajo del 30% Tu regeneración se duplica Vamos a ver que El daño aumente en cuanto a mi defensa Y podemos empezar a agregar defensa poco a poco Estamos viendo que el día pase rapidísimo Lo cual es bueno para nosotros realmente Porque mira Uff Entonces Ah No alcanzo a pasar el día rápido F Pero uff Ah, sí, sí Ok Estuvo bien Hicimos daño Deja de ver que agarramos Si algo me sirve Más defensa El mismo daño a todos Con regeneración Un poco menos evasión Y no veloce ataque ¿Sí? Más daño Creo que estoy bien Sin más daño Por ahora Tenemos una baliza Pero no es que yo Puedo poner balizas ¿Echo? Baliza temporal Eso sí me interesa No importa Es que no me preocupan los bros Porque si no son tan peligrosos Realmente Hasta ahorita No se me han hecho peligrosos Hasta ahorita No, no necesito baliza Vamos a ver No 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 No, no, no Nada de eso Creo que ya puedo pensar En poner una aldea aquí Espérame Esto es más daño Dale Daño a todos Regeneración No Pradera Más vida Contra ataque y regeneración ¿Qué tanta más vida? No tanta Ok Sí No es mucho No son No me preocupan Más porque se la pasa huyendo Otra regeneración Pero me da un poco más de evasión Más velocidad De ataque Dale por ahora Está bien Otro cristal de Kronos Vamos a ponerlo Aquí Todavía vamos bien En cuanto a Qué tanto podemos poner Sí Nos lo estamos arreglando Un poquito Complicado Pero sí nos lo estamos arreglando Esto me quita un poco de todo Pero me da vampirismo A veces eso es Lo más importante Algo que quieras usar en un olvido Sí Aquí hay muchos enemigos Ahí Un poquito Muchos enemigos Ahí Un poquito Un poquito No son necesarios Tantos Eso es mucha defensa Eso es muchísima defensa 11 más de defensa Porque esto también me da ataque Pero que mitad Velocidad Ataque Evasión Y vampirismo Nada Otro cristal de Kronos Pero por su pollo Que sí Aún más cristales De Kronos Vamos a poner una montaña Aquí Y realmente estoy intentando hacer Que todo el tiempo Pase rapidísimo En todos lados No Ah no Tú Velocidad Ataque Regeneración Y evasión Dale Nah Es mucho más daño No es mucho más daño Ah No Sigamos Y ya está Relativamente fácil Más praderas Eso sí me interesa Pero no sé Qué tanto quiero poner más Sí sé que quiero terminar Uno de estos Para que empiecen a salir Este que son gárgolas Mmm Vamos a hacer esto por ahora Velocidad de ataque No Tú tampoco No me diste nada aquí Que me sirviera mucho Ah Destruirla no me molestaría Si encontramos un olvido Pero Tampoco es Muy muy importante Podemos vivir Con unas cuantas gárgolas Creo ¿Cómo vamos de A ver Tenemos Vampirismo 7% No es mucho Regeneración 5 Casi casi Vamos a seguir Este Haciendo Esto Síguele Más vampirismo No me molestaría Mucho más vampirismo Evasión Tampoco es malo Hablando de vampirismo No tenemos Evasión No tenemos Nada de evasión No Dale Un poquito de evasión No le hizo daño A nadie nunca Otra baliza temporal Sí ¿Por qué no? No vamos tan mal Ok A este escudo Me da regeneración Quita vampirismo Pero quiero tener Más vampirismo Ok Baliza temporal Aquí Este aquí Pradera No Todavía no Esta parte Está poniendo Peligrosa Un poquito Peligrosa Nada mal Cuando funciona Funciona muy bien Tenemos No Cada vez que el héroe Pasa por un recuadro Se cura Cinco Por cada recuadro Alrededor Que no sea el camino Cambio de opinión Cada contraataque Cura al héroe El héroe se lanza La batalla de cabeza El primer ataque Tiene la probabilidad De estar Sí Aturdir El primer ataque Así igual Y pasa tanto Tiene todo el tiempo O así Chido Voy a morir Voy a morir Repito No voy a morir Soy un dios Todavía no vamos a morir Pero está cerca Está cerca No han sido mis momentos Más útiles Olvídalo Curamos bastante Con ese ataque al principio Curamos bastante ¿Qué está pasando? Ok 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 Tienes que checar No No ¿Sí? Ah No Sí Este me da vampirismo Ok ¿Pongo más praderas? ¿Cómo vamos? Vamos bien Sí puedo poner más cosas Para más vida cada día Con eso de que Nuestros días pasan en chinga Más praderas Vamos a poner este aquí Entonces Ya terminó ese Eso es bueno Más vampirismo Pero bastante menos vida Más daño Más daño con vampirismo No veo por qué no Campo de batalla Ah Vamos a ponerlo aquí Poner la cadera aquí Ok Tengo que tener cuidado Porque si me gustaría más Poner este más De Que pase más rápido el tiempo Entonces No poner muchas más cosas Quiero poner otra aldea No Probablemente no No por ahora Cristales de cronos Cristales de cronos Sí Aquí Y aquí Y ya todo Tiene cristales de cronos Creo 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 No 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 Quiero poner más cristales Ya todo tiene No creo que se duplique Si lo volvemos a poner Entonces Nah No creo que sea necesario Espero Vamos a dejar de poner cosas Por ahorita Ver cómo progresamos Ver si podemos seguir Todo un ciclo Sin tener que preocuparnos Vamos bien Cuando tenemos vampirismo 42% Es bastante Vamos a poner una baliza Temporal Aquí No sé si fue una buena idea No lo sé Seguimos bien Sí Se ve muy bien la cosa La neta Otro campo de batalla No es necesario La verdad Ya tenemos bastantes Este A ver Uy Olvidos Es lo que quería Adiós Poner una montaña Y Adiós Poner una montaña 1, 2, 3, 4, 5 Ok Igual poner uno Aquí Dale ¿Por qué no? Vamos bien Otra baliza temporal Creo que no Ya todo tiene Ya casi todo Tiene baliza temporal Dentro Dale Tiene más vampirismo Un poco menos de vida Yikes No Porque quita vampirismo Quita vampirismo Entonces no Somos team vampirismo Hoy en día Menos vampirismo Pero muchas más cosas Ese lo acepto A ver 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 17 Vampirismo Nada más De neta No está mal Sigue Sigue No 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 Ya podría pensar En poner otra aldea Pero Creo que no Resetaje Contraataque Evasión Así Creo que no Necesito poner Mucho más Solo irí checando Que las cosas Si me sirven O no Ah Si Es un sacrificio Un buen sacrificio Creo Porque no sé Que más poner Podría poner Otra aldea Aquí Hace cuenta No Porque entonces El campo de batalla Si lo afectaría Y ahorita estoy Bastante bien Con mi campo de batalla No afectando mis peleas O sea Mis peleas importantes Que son Ah Aquí no tengo Peleas importantes Ya Solo todo esto Es lo único Que es importante Pero si pongo Una aldea Sería una pelea importante Por tres ciclos Nada más Vamos a hacerlo Somos chavos Otro campo de batalla Voy a ponerlo aquí Probablemente No sé si es la mejor Lo que estoy haciendo No lo sé No lo sé No No Probablemente No Bien Lo fuerte Si esto Si está fuerte Pero Podría ser peor Nos quedamos Ahí con él No fue Este No perdimos Mucha vida Realmente Eso es bueno Sería que nuestro Vampirismo Está funcionando Una cosa Antes El inicio Si tiene De que Pasa más rápido El día Ok Para la pelea Porque si la pelea Dura Nos conviene Que Nos conviene Que dure Bastante la pelea Con lo cual Con Lo que tenemos Creo que es bueno Un olvido Ah Hay algo Que quiera Tal es una Arboleda Aquí Porque se pone Medio intenso De repente Podría ser Esto Esto Y esto Ok Ah No 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 Nada de eso Ok Sigamos Uh Si Ah Más puntos de vida Pero aquí No tiene Vampirismo No No Queremos Chingos De vampirismo Literalmente Y si encuentro Algo Con Bastante Como Esto Simplemente Es peor De lo que Tengo Si encuentro Algo Con Bastante Velocidad De ataque Probablemente Lo tome Porque La velocidad De ataque Ahorita Creo que Nos puede Ayudar Porque Si atacamos Más rápido Significa que Nos curamos Más rápido ¿Cómo se matan Esos güeyes? No hemos podido Matar a uno No lo sé Ah Si 60% De vampirismo Es bastante No tiene velocidad De ataque Pero también Hace menos Daño Entonces No me interesa Más defensa Un poco Menos Vampirismo Pero tiene Contraataque Y defensa Nah No 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 4 menos Vampirismo Por más Defensa Si Por qué No Dale Dale Me Me gustaría Me gustaría Tener mi ataque Chidísimo Subimos De nivel El delio Inflige 1.5 De daño Por cada Poción Empleada Desde la Adquisición De este Rasgo No Hay muchas Cosas Que quiera Quitar Según No Entonces No me Sirve Esto Vamos a ir Dejando Suministro Supongo Mejor Que nada Solo Porque No 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 Qué Más O sea Ninguna De las Otras Era Apetecible Para mí Poco Menos Vampirismo Pero da Muchas Más Cosas Eso Eso Me Gusta Estamos Teniendo 58% De Vampirismo A ver Si podemos Atacar Más Rápido De Nuevo Sería Lo Ideal No Sé Qué Tanto Pueda Funcionar Estamos Peleando Con Muchas Slimes Porque No Este Como El tiempo Pasa Más Rápido En Todo El Mundo Empiezan A generar Más Slimes Que tal No es Molestia Las Slimes No hacen Nada Literalmente Un Poquito Más De Vampirismo Un Poquito Menos De Defensa Y Evasión Si Un Olvido Así Vamos a Hacer Esto Se Intensea Un Poquito La Cosa Ahí No No Sé Qué Tengo De Contra Ataque Estoy Viendo Muchos Contra ataques Tengo 10% No Es Mucho A ver Bastante Más Vida Pero Quita Vampirismo El Mismo Vampirismo Pero Quita Velocidad Ataque No Quiero Velocidad Ataque Bro Esto Me da Velocidad Ataque Pero Quita Vampirismo Y Me Quita Daño No Estamos Bien Se Complicó Un Poco La Cosa De Repente Así Nos Empiezan A bajar Más Vida Pero No Es Tanto No Es Tanto Un 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 Menos De Vampirismo No Pasa Nada Ok No No Y No Se ve Se ve Se ve complicado La neta Ganarle al jefe Solo porque Mucha de las veces No sé Que es la mejor Estrategia Para ganarle Vampirismo Es con lo que Mejor Nos hemos Defendido Espero que Esta técnica Funcione No lo sé Creo que Voy a avanzar Tantito Voy a dejar Que pase El ciclo Una y otra vez Este Ahorita lo vemos Ahorita lo vemos Me Me Morí Me Morí Am Eh Muy Muy Trágico No Quiero Hablar Spectrum Ok Podemos Mejorar La cocina 8% Más El poder De la curación De la fogata Hay algo Más Que puedo Mejorar La choza Herborista Más Dos Pociones Dos De efecto Curativo Eh Eh Puedo Construir Algo La heredia Todavía no ¿No? No sé Si voy a poder Pronto Puedo Construir Algo Puedo Construir Otra Granja Pero No Creo que Mejor ahorrar Para ver si Podemos Comprar Algo De esto O la Fundición Tal vez No nos Falta Mucho Para la Fundición F Sota Duele Duele Ibamos Bien Iba Bien De repente No sé Qué pasó De repente Me empezaron a hacer un buen daño Me morí Nos vemos Ayer Para un episodio Muchas gracias Los quiero mucho Adiós Mua 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 ¡Gracias!